La orina es una fuente valiosa de información para saber el estado de salud de nuestro cuerpo. Muchas enfermedades pueden ser detectadas a tiempo apenas con prestar atención a detalles como su coloración, olor y atentarse a la frecuencia con que vamos al sanitario. ¿Tu orina siempre tiene la misma apariencia? Apostamos a que no. Propiedades como el color, la transparencia, el olor o la cantidad de espuma pueden ser claves a la hora de interpretar correctamente la apariencia de nuestra orina y detectar diversas enfermedades. El aspecto de la orina puede cambiar incluso debido al consumo de ciertos alimentos o medicamentos, ya que a través de la orina eliminamos los desechos del metabolismo, pudiendo un adulto promedio llegar a producir hasta 1,4 litros al día. Su composición en una persona sana es de 95% agua, 2,8% de sales disueltas e íons, 2% urea y 0,2% de creatina, amoníaco y ácido úrico. El color amarillo característico se debe a la presencia de la urobilina. Cuando bebemos poca agua este pigmento se encuentra en mayor concentración, otorgándole a la orina una coloración ámbar. Por eso la transparencia de la orina es tan conocida como indicador de la hidratación del organismo. Pero te preguntarás, ¿cómo se produce la orina? Los riñones son los encargados de su producción, a través de un proceso de filtración de la sangre que ocurre en unas estructuras especializadas llamadas glomérulos. La orina viaja luego por los ureteres hacia la vejiga, donde se almacena hasta que la persona sienta la necesidad fisiológica de orinar. Colores de la orina y sus significados. Orina muy clara y abundante, pareciendo agua. Como hablamos, tiene una gran relación con la cantidad de agua ingerida. Si bien es importante mantenerse hidratado, el exceso de agua puede hacer al organismo deshacerse de una mayor cantidad de líquidos, perdiendo importantes electrolitos como sodio y potasio, generando calambres en algunos casos. Además, si no se ha bebido gran cantidad de agua, presten mucha atención. Puede ser una señal de diabetes. Orina naranja o marrón. Puede aparecer por el consumo de zanahorias y remolachas. En general, las vitaminas A, B12 y ciertos medicamentos pueden darle esta tonalidad a la orina. Sin embargo, este color puede ser indicativo de problemas en el hígado, sobre todo si están acompañadas de heces de color claro. Si te interesa saber más sobre este asunto, les ofrecemos un resumen totalmente gratuito con una lista de cuáles medicamentos pueden alterar el color de la orina. Basta acceder al enlace que dejamos en la descripción del video. Orina roja o rosada. Los principales causantes pueden ser el uso de ciertos medicamentos y la remolacha. También puede ocurrir tras la práctica de ejercicios intensos, como realizar una maratón. Mujeres durante el periodo menstrual pueden tener la orina ligeramente rosada por la mezcla con el flujo menstrual. Sin embargo, en la ausencia de estos factores, la orina rojiza puede ser indicativo de sangre en la orina, a lo que se le denomina hematuria. La hematuria puede ser causada por infecciones urinarias como la cistitis, cálculos renales, traumatismos en el riñón o en la vejiga, problemas graves en la vía urinaria o por cáncer en la vejiga, próstata o riñón. Un detalle importante. Si la orina es roja pero transparente, puede ser por la presencia de hemoglobina. En la imagen mostramos la diferencia técnica entre ambos casos. En el caso de la hematuria, los componentes de la sangre sedimentan tras la centrifugación de la orina en el laboratorio, mientras que en el caso de la hemoglobinuria no ocurre esta distinción entre las fases porque la hemoglobina está disuelta en la propia orina. Orina turbia. Esta apariencia puede ser causada por cálculos en la vía urinaria. Si además está acompañada de un fuerte dor y una frecuente necesidad de miccionar, puede ser síntoma de una infección urinaria. Orina azul verdosa. Espárragos, algunos colorantes alimentarios y ciertos medicamentos como la amitriptilina, la indometasina y el propofol pueden provocar esta apariencia. Igualmente, la orina azul verdosa puede ser provocada por bacterias que producen infecciones urinarias como es el caso de la pseudomonas aeruginosa que producen un pigmento azul. La tonalidad verdosa en la orina puede estar especialmente asociada con la hipercalcemia benigna familiar, un trastorno genético raro. Orina espumosa. Orinar con un poco de espuma es algo normal. Sin embargo, si es muy abundante y se vuelve más notorio con el tiempo, puede ser un signo de proteína en la orina, llamada proteinuria. Esto requiere una evaluación cuidadosa para comprobar si se trata de un problema en los riñones. Orina negra. La coloración negra en la orina se debe a la presencia de pigmentos intrínsecos como mioglobina, hemoglobina, melanina, porfirina o excreción de metabolitos fenólicos. Es indicio de enfermedades graves como la rabdomiólisis, la hemólisis, de condiciones genéticas como la alcaptonuria y la porfiria, oncológicas, del tipo de melanoma maligno y de intoxicaciones sistémicas. Orina negra. Interrupciones ni sensación de dolor. Además, el torrente debe ser fuerte en el momento inicial. No se debe experimentar un goteo prolongado una vez que se haya terminado de orinar. Se debe sentir que se ha vaciado completamente la vejiga y, por tanto, estar satisfecho después de orinar. No debe repetirse una micción 5 o 10 minutos después. Normalmente, se debe permanecer entre 2 y 3 horas hasta sentir de nuevo la necesidad de orinar. Claro que esto dependerá de la cantidad de líquido que se haya consumido. Ante las ganas de orinar otra vez, se debe ser capaz de resistir un tiempo, puesto que un repentino y urgente deseo de orinar, con miedo al escape de orina, no es normal. Es necesario un análisis más profundo para determinar cuál exactamente es la patología urológica, mediante el estudio de cada caso. Si te ha gustado este video no olvides dejarnos un me gusta e inscribirte para aprender más sobre medicina. Nos vemos en el próximo video.